Dar es dar Dar es dar, dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar Dar es dar Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mi y tu extraño corazón Ya no capta como antes las pulsiones del amor Yo te digo que dar es dar Dar y amar Mira, nene, hace lo fácil Dar es dar Dar lo que tengo, todo me da Da, 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 da No cuento el vuelto, siempre es lo más Da, 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 da Dar es dar Es solamente una manera de andar Dar es dar Lo que recibes es también libertad Cuando estoy perdido un poco en loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque dar es dar Porque dar es dar Dar y amar No cuento el vuelto, siempre es lo más Da, 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 da Es tarde menos o es tarde más Da, 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 da Cielo o infierno lo mismo da Dar, da, 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 da Dar es dar Dar es dar Dar es dar Dar es dar Es encontrar en alguien lo que nunca encontras Dar es dar Qué difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Si volver es una forma de llegar Qué difícil se me hace Carga de todo este equipaje Carga de todo este equipaje Se hace dura la subida al caminar Esta realidad tirada Que se ría cargada Que se ría cargada Porque espera que me canse de buscar Cada nota Cada nota, cada idea Cada nota, cada idea Que se ría cargada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Que se ría cargada 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 Mantenerme con coraje Lejos de la tranza Y la prostitución Defender mi ideología Bueno, ahumada Pero mía Tan humana Como la contradicción Qué difícil se me hace Seguir pagando el peaje De esta ruta de locura y ambición Un amigo en la carrera Una luz y una escalera Y la fuerza de hacer todo a pulmón Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estropa de tu última canción Si cada fecha postergada La salida y la llegada El oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Le he pedido tanto a Dios Que al final oyó mi voz Por la noche a más tardar Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el gol Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Pueden cantar Mil caminos de sandal Hola Vale, no te había visto ¿Cómo estás? El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Cada conmón Yendo juntos a la paz Yendo juntos a la paz ¡Suscríbete!